Mi nombre es Gracia Pérez y desde hace unos años me dedico a cumplir mis sueños, que no es otra cosa que escribir, además de otra de mis pasiones que es la lectura. Por ello soy coordinadora del Club de Lectura de Eus de Dona, soy conductora de tertulias literarias, además de hacer de presentaciones de otros autores. Hoy os voy a presentar a mis tres novelas, está a punto de salir la cuarta, aunque no estará para este San Jordi, pero os presentaré a las tres. La primera de ellas, que es Designios de una guerra, fue mi primera novela con la que cumplí mi sueño. Está ambientada en un pueblecito de Castilla durante la guerra civil. Mi segunda novela, que es la más viajera de todos, suspendidos en el tiempo, está ambientada en el Valle de Sabero, un pueblo que me enamoró, él, sus gentes, sus aromas, su historia, y decidí ambientar allí mi novela en dos épocas. Y mi última novela, que es la más voluminosa y la más documentada de todas ellas, es la historia que se desarrolla en nuestra ciudad. Ha sido un proceso muy largo, de dos años y medio de trabajo, de documentación. En ella cuento la historia de Rubí, 50 años de la historia de Rubí, desde 1912 a 1962. Todo lo que ocurrió, manifestaciones, fiestas, tragedias, y cada día me siento más orgullosa de ella, porque he conseguido lo que yo quería hacer con esta novela, y es que los jóvenes conozcan un Rubí diferente, el Rubí que realmente ha sido donde la cultura y la política iban de la mano. Bueno, ahora solo quiero despedirme de vosotros, desearos una feliz día de San Jordi, y no olvidéis que os espero en la Plaza Doctor Guardián.